Señor, ¿sabes que después le pedimos como adultos a los chicos que no hagan bullying en la escuela? Con el daño que esto genera y lo irreparable. Rodrigo Rey es el arquero de gimnasia, el domingo jugaron el clásico, gimnasia de estudiantes. Los hinchas de estudiantes se dedicaron gran parte del partido, por no decirte casi completo, a decirle de todo a Rodrigo Rey, que tiene problemas con la fluidez del habla. Y en un momento se sacó, se sacó y ahí lo ves a Guado de Pedro que obviamente habló muchas veces también de esa problemática, de los tratamientos que hay, de la forma que hay de encarar la situación para un chico que imagínate que de chiquito le cuesta poder expresarse y que crece con eso. Y así lo manifestaba Rodrigo Rey. Ante la recriminación de los jugadores de estudiantes, Rey intentaba explicarles, hombres del pincha, qué había sucedido. Lo que hice fue ir, buscar mi agua, saludar y irme. No puteé a nadie, no le dije nada. Esto fue lo que hizo el arquero del lobo, golpes en el pecho y saludos luego de haber sido hostigado por los hinchas de estudiantes durante todo el partido. Maltrato de la gente desde la maldad, de tirar cosas todo el tiempo, de por ahí meterse en cierta forma con una dificultad que tengo yo desde chico. Son cosas que no van, que no suman como sociedad, que no le suman a nuestro fútbol. Te puteen y eso, bueno, sí, pero hay cosas con las que no va. Y más cuando viene desde la maldad para hacer daño al otro, no está bueno. Nunca, nunca. Ni conmigo ni con nadie porque el fútbol es otra cosa. Yo, si me permiten, Rodrigo, decirle, habla mucho mejor que muchos de los que estamos en un medio, ni hablar que habla mucho mejor seguramente que la mayor parte de los que lo insultaron. Pues la verdad que habla perfecto. Sí, ha hecho un trabajo mucho. Perfecto. Ha hecho mucho para superar. Perfecto. Sí, sí. Y lo de las redes es una cosa que, el nivel de maldad. Lo que pasa es que si se meten hasta con chicos y le dicen barbaridades a chicos, ¿qué podés esperar? Este es un nivel de maldad el tema de las redes. Hay gente que realmente, vos no podés entender cómo son capaces de hacer tanto daño otra vez las redes. Sí, las redes primero y después el daño también en la cancha, ¿no? Porque los hinchas se encargaron de, desde los dos lados, ¿eh? Desde las redes y de presencial también. O sea, el anonimato, inclusive te da tanto. Pero la cancha te da el anonimato también. Es lo mismo que una red en hinchada. Sí, porque la gente no puede hacer nada. Es lo mismo. Ahora, qué difícil que es porque él viene luchando con esto desde muy chico y sabés qué bien lo que hace. Igual, en serio te digo. Sí, sí, está muy bien, habla muy bien. Yo, yo, digo, decirle a Rodrigo, que Rodrigo se vea en esta nota de recién. O sea, que se olvide de lo que le dicen. Habla bárbaro, habla bárbaro. Pero qué mal que habla de la sociedad, ¿no? Ah, bueno, nosotros tenemos la sociedad que está liquidada. Nuestra sociedad está destruida. ¿Sabés que la cancha es un gran parámetro para ver cómo estamos socialmente? La cancha, las redes, las redes. Sí, pero la cancha, vos te das cuenta, cuando vas a la cancha, ves la gente sacada, pero sacada. Pero vos la ves sacada en la cancha, en las redes no está sacada y es una barbaridad. El contenido de las redes, cómo se habla, el nivel de educación destruido de la Argentina es increíble. Por eso yo hago mucho hincapié en la educación, educación, educación como único sistema. Y por eso yo creo que hay sistemáticamente una estrategia para destruir la educación. Porque lo que han logrado en nuestra sociedad es increíble. El nivel de embrutecimiento que tenemos es gigantesco. Felicitaciones para Rodrigo Rey y la valentía de salir a hablar y ser un ejemplo, además. Y ser respetuoso, además. Porque podía haber dicho cualquier cosa y no lo hizo. Pero por eso te digo que Rodrigo Rey, que vea esta nota que vamos a pasar, además habla perfecto. Sí, habla perfecto. Vaya que te lastime igual, Antonio. No, no, ya sé. Aunque no sea lo que te están diciendo, te lastime igual. Bueno, lo tengo re claro, re claro. Cuando sufrís un ataque en las redes, es imposible que no te lastime porque te dicen barbaridades, te inventan cosas. Es imposible. Además gente va a decir, pero no, no, ¿quién sos vos para decirme? Si no sabés ni quién soy. Tienes forma de defenderse. No tenés forma de defenderte. No. Pero, bueno, así, en algún momento algo va a haber que hacer con eso. Porque no puede ser gratis que cada cual hiera, lastime, difame sin ninguna consecuencia. Pero tenemos una sociedad destruida, en términos de educación, destruida. Bien por Guado de Pedro que salió a apoyarlo. Que hace poco Guado de Pedro publicó en las redes números de contactos de personas especialistas para chicos con problemas de fluidez. Digo para los papás que quieren saber cómo poder atender y que tiene solución y que hay formas de tratamiento. Y bien por Rodrigo Rey. Y aprendamos nosotros, nosotros los adultos, que en la cancha podemos ir a divertirnos, no hace falta insultar. Aparte se dice cada barbaridad en la cancha. Habla mal de nosotros, al lado de nuestros hijos. Y después queremos que nuestros hijos no hagan lo mismo en la escuela o con sus amigos. La verdad, si no somos ejemplo en casa, si no podemos ser ejemplo nosotros los adultos... Pero si los adultos a los chicos los destruyen en las redes. Bueno, claro. Bueno, pasa que de casa va a la escuela. De la escuela va a las redes. Pero ni siquiera son chicos con chicos. Adultos haciendo pelota con comentarios a chicos en las redes. Es un chico. ¿Vos estás entendiendo lo que estás diciendo? ¿Cuándo se rompió eso en la sociedad? Ya hace varios años. Hace varios años porque como la sociedad se viene embruteciendo y como hay un, insisto, hay una clara intención de embrutecerla cada vez más, después va a ser muy difícil recuperarla. Bueno, permiso.